F-A-C-U, New York, hey, sonando hey Ya no puedo perdonarte, yeah Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre, yeah Ya no soy el mismo Dante Ya no puedo perdonarte, yeah Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre, yeah Ya no soy el mismo Dante Traicionera, tú me hiere No me mientas, no me quieres Aunque cuesta con otro verte Me hice mierda por quererte No sabía qué hacer para olvidarte Me costaba siempre tener que bloquearte Pero después vi que convenía alejarme Baby, estoy tratando de ya no pensarte Nena, me costó de la nada no hablar Pero tu amor a mí me hacía mal Fue una ilusión que me supo atrapar Pero terminó, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar de ti, bebé Por muchos momentos malos por tu culpa No sales de mi cabeza parece que fue ayer Cuando no pasaba nada, todo parecía estar bien Pero no, el tiempo pasaba y todo se ponía peor No importaba nada y solo contaba el error Que había entre los dos La llama se apagó Ya todo terminó Y ahora somos mi error Noche sin dormir, solamente pensando en vos Se ha parado el tiempo Sabiendo, nena, que ya no estás a mi lado Ya no puedo perdonarte Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre Ya no soy el mismo de antes Ya no puedo perdonarte Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre Ya no soy el mismo de antes Estabas fe a mi lado y ahora estás llorando sola Te entregué mil horas y rompe mi cora Mi mente te va devorrando los males Quisiera sentir algo pero ya no me sale Dice que si no estás conmigo Se le hace todo monótono Yo enfocado en lo mío enamorado del micrófono Si alguna vez amé la única flecha de cupido Seguramente que tiene tu nombre y tu apellido Si vos te vas, también mire Tengo que dejarte para estar bien Si vos te vas, también mire Tengo que dejarte Ya no puedo perdonarte Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre Ya no soy el mismo de antes Ya no puedo perdonarte Baby, tú me lastimaste Hiciste todo un desastre Ya no soy el mismo de antes 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 Gracias.